El programa Apps.co es la apuesta del Ministerio TIC por convertir las ideas y los emprendedores en negocios y empresas sostenibles. Está enfocado en aprovechar los beneficios de la tecnología para crear empresas y negocios que generen un crecimiento en este país y que aprovechen todo lo que la tecnología puede dar. Para esos emprendedores creemos empresas de alto crecimiento desde la idea hasta el momento en que se consoliden y crezcan y sean grandes negocios. La economía digital es un sector que cada vez se vuelve más importante para Colombia y de parte de Apps.co contribuimos a eso por medio del emprendimiento. Apps.co nos ha ofrecido mucho. Inventoría, visibilidad, nos ayuda a refinar el modelo de negocio y nos hizo acelerarlo completamente. Cualquier persona puede ser emprendedor, lo único que tiene que hacer es tomar la decisión de tener un negocio propio, una empresa propia y de solucionarle un problema a otra persona, de prestar un servicio que esté ayudando a otra persona. Se trata de realmente crear ideas nuevas, negocios nuevos que contribuyen algo al mundo, que tienen un impacto en la sociedad, en sus clientes, que agregan un valor a los sectores en que trabajan. Iniciativas con impacto social, por eso tenemos hoy muchas iniciativas para personas con discapacidad, aplicaciones para invidentes, aplicaciones para personas con discapacidad auditiva. A lo que le apostamos es a que con las TIC se puedan resolver más problemas de la sociedad colombiana y además de eso de la región, de aquí para abajo, Argentina, Chile, Perú, Ecuador. Le apostamos a una economía regional y a que nuestros emprendedores puedan generar productos que puedan conquistar esos mercados. Definitivamente, apps.co se convierte en una súper opción para todos aquellos que tienen una idea en el mundo digital. Estamos llegándole a más de 55 mil personas en todo el país, más de 350 municipios y lo que estamos haciendo es a través de un proceso metódico, estructurado, acompañar a los emprendedores para que validen sus ideas, para que las conviertan en negocios, pero además de eso que las vuelvan una empresa sostenible. Todas las ideas que uno tiene se pueden realizar. Para eso está AXCO, para eso está el Ministerio de Telecomunicaciones, que están brindando este apoyo que realmente no tiene ningún costo. Cuando entramos teníamos todo un equipo, toda una parte técnica y toda una parte, digamos, de mercado, de publicidad para nosotros. Totalmente gratis. Las asesorías y las mentorías te permiten determinar cuál es la ruta más eficiente para llegar a cumplir tus objetivos, que en últimas es crear tu startup, que sea viable, repetible, que genere impacto. Llegamos con personas que tienen ideas y unos equipos apenas en formación y las mueven a una realidad, un producto y una solución. Trabajo muy fuerte, intensivo durante esas ocho semanas, que lo que hacen es aterrizar eso que ellos creen que saben, con base en lo que sus clientes quieren, y llevarlo a un producto que alguien dice le pago por él. Difícil pensar en resultados sin pensar en apps. Lo que queremos hacer desde el Ministerio es aprovechar esa energía que hay y hacer las oportunidades reales. Puede ser un proyecto de vida, depende del compromiso del emprendedor, pero tiene ese potencial. Apps.co está impactando la economía de nuestro país, está generando empleo. Estamos empezando a generar valor en áreas donde antes no generábamos valor. Estamos realmente haciendo una diferencia, pero sobre todo estamos dando oportunidades a personas que de otra manera no hubieran tomado el riesgo. Y nosotros necesitamos que más gente se lance al agua, más gente haga realidad de esos sueños, porque eso es lo que va a cambiar nuestra realidad. Los jóvenes colombianos ya no quieren ser empleados, quieren ser empresarios, y realmente eso es maravilloso. Tenía dos cosas, o continuar con mi sueño o seguir como empleada. Y pues preferí seguir con mi sueño. Si tienes una meta concreta, si tienes algo por lo cual estás dispuesto a entregarlo todo, perseverar, continuar en esa meta, porque los resultados se ven después de mucho trabajo. Es el momento, es el país, y es la condición que estamos esperando para desarrollar una industria limpia, sin corrupción, que son las TICs, y donde cada emprendedor tiene una oportunidad. Por favor, ojalá todos hicieran lo mismo, que tratamos de hacer nosotros. Gracias.